Tengo el gusto de hacer, como en otras ocasiones, una comparecencia que tiene por objeto fundamentalmente rendir cuentas sobre un área de actividad del Ayuntamiento. En este caso, se trata sobre el área de la acción internacional de nuestro Ayuntamiento. Como vosotros conocéis, es una técnica que me gusta seguir, la de intercalar una serie de imágenes y una serie de datos, para que podamos hacer el seguimiento más adecuado. Fijaros, efectivamente, yo recuerdo que hace unos días escuché algunas críticas de algunos de vosotros. Bueno, no sé si críticas, eran simplemente comentarios respecto a un posible desceso de viajes por parte de este Ayuntamiento. Creo que os referíais fundamentalmente o se referían fundamentalmente a los viajes que había hecho yo misma como alcaldesa de Madrid. No sé si también a los otros muchos que hacen el resto de concejales. Efectivamente, he puesto unas cifras que sintetizan el número de las actuaciones generales de carácter internacional que he llevado a cabo desde los 28 meses que estoy desempeñando el cargo de alcaldesa de Madrid. Diez viajes internacionales, más de 100 encuentros con embajadas, más de 40 reuniones con personalidades, 47 encuentros bilaterales con alcaldes internacionales. En primer lugar, yo creo que se me viene una primera reflexión y vosotros diréis ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Es lo debido? ¿Qué hicieron los anteriores alcaldes? ¿Cuál fue su acción internacional? Ahí tengo que deciros que qué duda cabe que cuando uno desempeña un cargo como es el de alcaldesa de Madrid o cualquier otro de los que he desempeñado a lo largo de la vida, siempre me ha parecido importante ver los antecedentes que encontraba de la actividad que habían sido las personas que me precedieron. Y tengo que confesar que con absoluta sorpresa, cuando llegué a mi despacho y pude constatar, no había absolutamente ninguna documentación, nada, todo desapareció, todo se desintegró, se quemó, no había ninguna referencia sobre nada de lo que habían hecho los anteriores alcaldes, nada. No había nada, ningún rastro, con lo cual no puedo hacer comparación alguna porque todo estaba destruido, no sé por qué, pero supongo que hoy día con la ley ya en vigor de transparencia pues podemos enjuiciarlo de otra manera. Lo que sí os digo es que en mi despacho haya muchos anaqueles que están absolutamente repletos desde los antecedentes de todas las actuaciones que llevo a cabo. Ahí por eso pues os digo que efectivamente podéis ver por mi agenda que es transparente el que normalmente todas las semanas yo me entrevisto con alguno de los embajadores. Madrid tiene un enorme, un posicionamiento maravilloso porque por ser la capital de España, Madrid efectivamente tiene todo el cuerpo diplomático asentado aquí en su ciudad y eso hace que tengamos muchísimas relaciones, las veis en la agenda de todos los días, que después se plasman en actuaciones concretas que yo diría que nunca tuvieron los anteriores alcaldes. Como no hay documentación pues no lo puedo saber, pero sí creo que hay experiencias muy interesantes como han sido acciones en las que hemos reunido a todos los embajadores, embajadores vinculados de una u otra manera en el marco del cuerpo diplomático y por ejemplo pues recuerdo bien cómo hemos celebrado con la Embajada de Holanda el Día Europeo de la Bicicleta o cómo en torno al día 8 de marzo tuvimos una experiencia extraordinaria en la que fue una pena porque aunque yo invité a todos los portavoces, faltó el portavoz o la portavoz del Partido Popular en aquel momento, pero sí que estuvieron la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, la portavoz del Grupo Municipal Socialista y en el que reunimos a todas las embajadoras mujeres, no a las mujeres de los embajadores sino a las mujeres embajadoras y tuvimos pues una actividad muy interesante. Después efectivamente pues las reuniones con personalidades, pues yo creo que nos debemos sentir orgullosos de haber tenido a Ban Ki-moon aquí en Madrid, de haber tenido a la comisaria europea, a la señora Corina Greta o haber permitido que gracias a los viajes pues haya podido tener las entrevistas también con el nuevo secretario general, con el señor Guterres o haber tenido las entrevistas pues con el propio señor de Blasio, es decir, que creo que están claramente establecidas cómo hemos conseguido tener estos elementos de control que son muy importantes. Y claro, hemos mantenido los encuentros bilaterales que se desemprenden de las propias funciones de los alcaldes de los que hablaremos más adelante. Y he dicho 10 viajes, sí 10 viajes, pero es que van a ser 12 ya, es decir, porque efectivamente en este mes tenemos dos viajes que pueden resultar muy importantes. Uno de ellos que creo que me van a acompañar alguno de los representantes de los grupos populares, que es el de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que quiso escoger específicamente a la ciudad de Madrid. Tengo que decirles que en una de las últimas reuniones de la Comisión de Cultura creí entender algo que quise olvidar y que quise que no tuviera ningún tipo de acuse, porque hay algunas cuestiones que yo creo que es mejor no darlas por oídas, que no hubiera habido una auténtica limpieza en esta designación que se ha hecho por parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de la ciudad de Madrid. Solamente en dos ocasiones se ha nombrado a una ciudad como ciudad protagonista de la feria, a Los Ángeles y a Madrid. Pero sin perjuicio de que no quise oír lo que se dijo, pues profundicé y sí, me he enterado por qué se ha designado a Madrid, he estado mirando quiénes fueron las personas y fundamentalmente la designación viene de la ciudad de Madrid porque se valora la ciudad y porque también lo tengo que deciros, porque se valora su actual gobierno. No es extraño a esta designación que surgiera del seno a la universidad. Creo que todos los conocen, saben cuál es la vinculación que existe entre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y lo que es la universidad y naturalmente ha sido determinante y además vamos a firmar un convenio, nos va a recibir el señor Miguel Ángel Mancera como un acto de autento honor a la ciudad de Madrid. ¿Dónde son o con quién están relacionados los viajes? Van a ver ustedes en este cuadro que están todas las organizaciones vinculadas a Naciones Unidas, a la Comunidad Europea, las organizaciones de alcaldes, las casas regionales, etc. ¿Cuál ha sido uno de los impactos más importantes que se desprende de esta gran acción internacional? La recuperación de la política de la cooperación internacional. Desde el 2009 no tenía el Ayuntamiento de Madrid ninguna alternativa de cooperación internacional y la cooperación internacional es una tarjeta de presentación, una de las mejores tarjetas de presentación. Pues lo tenemos, el Foro de Madrid Solidario está constituido, pueden ver ustedes aquí algunas imágenes que son interesantes de lo que se está haciendo en Haití gracias a la cooperación nuestra de Madrid y en relación con la Asociación ONG de los Mensajeros de la Paz. Pero si tiene importancia esta acción de cooperación, como no, la tiene mucho la vinculación que tenemos con la UCI. Ustedes yo creo que conocen lo que es la UCI, saben que desde el 2015 lo siguen además por los presupuestos, desde el 2015 al 2017 hemos creado algo que no existía, absolutamente nuevo, que son los planes de cooperación integral entre ciudades y tenemos nada menos que 23 ciudades que ya están gracias a ese impulso que hemos tomado de la UCI, que forman parte de una cadena, de un rosario de vinculación en las ciudades de Madrid. Aquí no quiero extenderme más, pero sí que lo puedan ustedes después, si les interesa estudiarlo, lo que son los 35 años de la UCI de Madrid, desde que en 1982, en el salón de plenos de nuestro antiguo edificio, del edificio de la Casa de la Villa, se creó por el señor, se constituyó por el primer alcalde de la democracia, el señor Tierno Galván, que aprovecho para decirles que el 18 es el aniversario de su nacimiento y que ya estamos preparando la conmemoración que se merece nuestro alcalde. ¿Qué más cosas hemos llevado a cabo desde nosotros mismos? Pues lo conocen, el Foro Mundial sobre las Vivencias Urbanas y la Educación para la Convivencia y la Paz, que movilizó nada menos que a 3.532 personas, 1.429 entidades inscritas y, les anuncio también, repetimos en el 18. ¿Por qué? Porque todos los organismos, como son la CGLU, como es la Asociación de Metrópolis, como es ONU Habitat, como es la FAO, como es AIPAD, nos han pedido que se vuelva a repetir en Madrid porque consideran que el lanzamiento es necesario. ¿Cómo nos hemos seguido relacionando con todos estos organismos que forman parte de la red en la que se tiene que mover el Ayuntamiento de Madrid? Nosotros estuvimos en París y digamos que la COP21, la C40 fue determinante porque abrió, nada menos que la relación de todos los proyectos que quiero que vean ustedes aquí, porque son muchísimos, no los puedo citar, estamos en todos estos proyectos, en todos estos proyectos está Madrid. Pero si seguimos hablando de nuestras relaciones con Europa, pues van a poder ustedes observar que tenemos algunas muy especiales y destacadas, porque tal y como nos dijo la señora Gretu, cuando vino aquí la comisaria, estaba muy interesada en saber cómo estaba evolucionando Madrid porque habíamos sido seleccionados para llevar a cabo el proyecto europeo Mares de Economía Social, que es una incubadora de innovación y de economía social. Y la tenemos nosotros, está en nuestros distritos y si quieren, pues más adelante podremos hablar de ella. Después nosotros hemos tenido ONU Habitat, la importancia enorme de la agenda, seis reuniones en las que han intervenido determinados concejales. Tenemos algo que es muy hermoso y que me gustaría que pudiéramos escuchar, no sé si lo vamos a hacer, que es la intervención que hizo nuestro concejal Pablo Soto en el Gobierno Abierto para renovar la democracia y reconstruir la confianza de la ciudadanía en torno a la 72 Asamblea de Naciones Unidas. Vale la pena. También recalco que nosotros hemos estado, porque somos pioneros en cuanto que somos de los pocos países que tienen ayuntamientos, un ayuntamiento como el de Madrid, que tiene un programa de derechos humanos y hemos estado allí y lo hemos representado. Hemos estado, por supuesto, en todo lo relativo al Instituto de la ONU, especial al Instituto Internacional para los Migrantes. Nosotros participamos allí, participamos de muchas maneras. Hemos estado en Eurocities, hemos estado en algo que ahora mismo se está acabando de cuajar y que es muy hermoso, que es el certamen de moda sostenible llevado a cabo por el Gobierno británico y nosotros hemos estado también en Milán, como no, sabiendo lo que nos preocupa la situación de nuestros niños, sabiendo que nosotros hemos hecho mediciones específicas de peso y de altura y de condiciones a más de 7.000 niños en Madrid. Estamos en el Foro Europeo para la Seguridad Urbana. Hemos convocado ya la 12 Conferencia Internacional de Ciudades para el Comercio justo en octubre del 2018, que será en Madrid. Nos hemos adherido a la iniciativa ONU Mujeres. Hemos hecho el tándem Madrid-París, que yo creo que ha tenido un éxito espectacular, esa posibilidad de estar haciendo actividades culturales de forma simultánea entre Madrid y París. Y todo esto lo hacemos en un marco de algo que es importante, en plantear los objetivos que tiene la internalización del Ayuntamiento. Nosotros queremos compartir la visión del nuevo papel de las ciudades en el desarrollo de las sociedades. Dar oportunidades de internalización a nuestra ciudadanía y a nuestras instituciones de forma inclusiva, eliminando desigualdades, promoviendo la justicia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y a la sostenibilidad. Atraer talento, generar actividad y crear riqueza. Madrid cercana, cohesionada, solidaria, habitable, emprendedora, eso es lo que queremos hacer. ¿Qué respuesta tenemos? Pues nosotros yo creo que sabemos que Madrid está cada vez posicionándose mejor en los rankings del mundo. No nos engañamos, sabemos que estos rankings son subjetivos, que depende de muchas cosas, pero los tenemos presentes, los estudiamos y los relacionamos con datos importantes. Yo creo que es interesante ver cómo, por ejemplo, Madrid en este momento es la tercera ciudad europea de Medio Oriente y África más atractiva para inversiones inmobiliarias internacionales o cómo es la quinta ciudad del mundo con mayor influencia económica. Nos gusta que nos hagan estas distinciones y las confirmamos con qué. Ustedes saben que en el primer trimestre del 2018 estará ya la oficina de atracción de la inversión extranjera. No es para decir importante, la queremos, entendemos que en este momento en el 2017 hemos tenido un incremento extraordinario de inversión extranjera. Hemos pasado ya casi a tener nada menos que 13.000 millones y de esos el 75% es el peso de Madrid. Pero nosotros también sabemos y estamos muy satisfechos los resultados de la EPA. Los resultados de la EPA últimamente los de ayer mismo yo los pude recoger y con gusto pude comprobar cómo efectivamente ha habido una disminución muy importante del desempleo y un incremento muy importante. Incremento mayor, estamos hablando de un incremento del 6,1 en la ciudad de Madrid, mayor que en la comunidad, mayor que en el resto del Estado. Queremos que les vaya a todos bien, pero nosotros queremos también que Madrid lleve esa bandera porque estamos obligados a hacer siempre lo mejor que podamos para Madrid. Y por supuesto, Madrid también tiene un buen ranking en cuanto a infraestructuras y cómo podía ser de otra manera. Nosotros hemos sabido por ejemplo que gracias a que fuimos capaces de acabar la construcción, de hacer posible que se construyera el Wanda, pues hemos conseguido algo, sí, tan bonito, tan interesante como que vamos a ser precisamente, vamos a llevar a cabo en junio del 2019 la Champions League. Muchas gracias, se han agotado mis 15 minutos. Como ustedes ven hay muchos elementos para hablar, hay muchos elementos para que discutamos sobre esta política internacional que creo que es la que debe tener un ayuntamiento cuando pretende precisamente que nos posicionemos nosotros y que permitamos a todos los madrileños y a todas sus instituciones que se posicionen también en el mundo internacional. Somos una sociedad global, somos un mundo en el que la universalidad es indiscutible, tenemos que estar allí y estamos. Muchísimas gracias. Gracias.